En Bayer, durante más de 150 años, hemos utilizado la ciencia y la imaginación para avanzar en la salud y la nutrición. Cada agricultor, cada cultivo, campo e industria es diferente. Cada uno tiene sus propias necesidades, desafíos y metas. Mi misión es acompañar cada cosecha en cada temporada de crecimiento, fomentando un crecimiento sostenible y confiable para los negocios de nuestros clientes y comunidades. Nunca ha habido un momento más importante para la innovación en la agricultura. Soy parte de un cambio, de ver diferentes las cosas, ya que junto a nuestros clientes estamos transformando la agricultura a través de la innovación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!